Es necesario estar en estas instancias de construcción con el Estado. También agradecer a los funcionarios públicos que nos acompañan, a los diputados y legisladores que han sido y que son nuestros compañeros de lucha. Agradecer que puedan estar compartiendo este momento con nosotros. Por ahí me toca desarrollar lo que ha sido la elaboración del protocolo de consulta que surge de una construcción colectiva de una instancia donde las organizaciones territoriales no solo nos quedamos en el reclamo, en la crítica, en la desazón de lo que sucede en nuestro territorio. Los hermanos que me antecedieron dieron cuenta de eso, de todas nuestras luchas territoriales, pero entendemos que somos actores políticos, que somos sujetos de derechos, entonces desde ahí nos paramos. Este protocolo surge de esa lucha, de esa proyección, desde donde nos paramos los pueblos originarios, teniendo en cuenta la diversidad de naciones y de culturas que existimos hoy en la Argentina, que estamos hablando de 39 naciones originarias. Entendemos también que hay un desconocimiento en la sociedad occidental, en lo que hoy es la República Argentina, pero también entendemos que vamos a un camino de construcción de los pueblos originarios y la sociedad occidental en sí. Este protocolo, la elaboración de este protocolo, nos llevó alrededor de tres años entendiendo esto que mencionaba antes, la diversidad cultural que hay, las conmovisiones distintas, y de qué manera nosotros entendemos que tenemos que tener una herramienta. Si bien, como lo han planteado desde el lado jurídico, y nosotros también lo entendemos y hacemos parte de eso, la discusión no se centra en si tenemos o no derechos, ya es una discusión para nosotros pasada, porque de hecho tenemos derechos establecidos. La Argentina es uno de los países que tiene un marco jurídico legal muy grande. La problemática nuestra es que no se implementan los territorios. Entonces, desde ahí nosotros plantear lo que sería el protocolo de consulta, lo que consideramos que debe ser una herramienta, y de también poder romper con esa idea de que este protocolo generaría conflictos territoriales, lo cual no es así. Y nosotros entendemos a través de lo que ha sido la lucha y que sigue siendo en otros territorios, que muchos de los conflictos que tenemos en todos los territorios a lo largo de la Argentina se hubiesen o se pueden evitar aún. Entonces, nosotros como organizaciones territoriales pensamos, bueno, o sea, qué hacer, qué herramienta o de qué manera podemos tener un diálogo con el Estado. Nosotros somos un espacio propositivo donde no venimos a pedir nada, ni venimos a que nos den un bolsón de comida, es lo que siempre decimos, venimos a establecer, a avanzar, a construir, porque creemos que esa es la única manera que podemos convivir. Entonces creemos que estos derechos que deben establecerse, que ya se están ejecutando en los territorios, que este insumo, que es el protocolo de consulta, debe servir al Congreso principalmente, a los diputados y legisladores, como insumo para hacer una ley de consulta, para establecer que este protocolo sea una ley. Si bien la consulta y participación ya es un derecho establecido, bueno, tenemos este insumo para que se empiece a trabajar sobre eso. Nos parece eso importante y, bueno, y también quedarnos con esa visión de construcción, de que no todo está perdido, de que podemos construir a pesar de todas las realidades. Y también este espacio, el encuentro nacional, lo que siempre decimos y nos hacemos parte de eso, es que con nuestros errores y nuestros aciertos retomamos la palabra en primera persona, que si bien se han acercado compañeros de lucha, somos nosotros los poderes originarios, las organizaciones territoriales, la que tenemos que definir y tomar la palabra en primera persona. Con respecto a los conflictos que se dan en los territorios, por supuesto podría mencionar muchísimos de conflictos en el sur, en Santa Rosa del Eleque, en el pueblo Tastil, en la comunidad Valle del Sol, en el pueblo de Aguita, también en Salta, la comunidad Divisadero, Las Pailas, y también, digamos, conflictos que han llegado a mayores, como es el asesinato de una autoridad nuestra, del pueblo de Aguita, el caso de Javier Chocobar. Agradecer también en este momento al pueblo de Chuchagata, que también se hace parte y está en esta presentación del protocolo de consulta, también al pueblo indio de Colalau, que está acercado también. Bueno, yo quería más o menos contarles todo el proceso, digamos, de la comunidad desde que se inició y, bueno, hasta ahora lo que ha pasado. La comunidad Chuchagasta, bueno, estaba formada desde el 2000, que está funcionando legalmente. Y, bueno, todo el proceso ese, ha habido denuncias, siempre hemos tenido intentos de usurpaciones, desalojo, amenazas también a mi padre, como ya lo decía aquí el hermano Delfín. Yo todavía no había nacido cuando mi hermano era chico, y eso me lo cuenta mi madre, que también está aquí con nosotros. Mi padre ya ha sido amenazado con armas de fuego. Bueno, entonces, veníamos con eso, amenaza, desalojo, intentos, y hasta que en el 2009, el 12 de octubre, bueno, llegaron estas personas a la comunidad y, bueno, hicieron disparos, todo eso, a la familia, a Andrés Mamoní, actual cacique de la comunidad, que hoy no pudo venir por problemas de salud, porque él fue bueno también que estuvo afectado en eso, de los disparos y quedó así de por vida. La verdad que, bueno, es totalmente una vergüenza lo que está pasando en Tucumán, no hay justicia, y ahora el 12 de octubre se va a cumplir los cinco años ya de este ataque, de este hecho que se ha producido ahí en la comunidad y hasta hoy no tenemos ningún de estos, de estos asesinos detenidos. Están libres, están libres y, bueno, yo lo quería compartir con todos ustedes, algunas autoridades del gobierno que están aquí, que vean lo que están pasando en Tucumán, que es una vergüenza como le digo, y la verdad que así no se puede vivir, porque van personas de esta misma familia, Amin, a la comunidad, en el año 2012, en noviembre, esta persona, Amin, Darío Amin, se presenta allá en la comunidad para volver a seguir trabajando en las lajas y se presenta con gendarmería. Fue hasta el lugar del lecho donde mataron a mi padre, hicieron un asado ahí, ingresó a las casas, inclusive a la casa de nosotros, de mi padre, donde actualmente vivo, y de los otros vecinos también. yo no sé dónde está la justicia, no sabemos si en el día de mañana puede pasar otro hecho a sí mismo, que Dios quiera que no lo pase, pero estamos con miedo, no sabemos qué puede pasar. y bueno, ellos, después del lecho, son detenidos, pero después hicieron unas apelaciones a la apelación de Tucumán y el 18 de febrero del 2010 ellos quedan libres, después del lecho, quedan libres y eso queda que no se lo vuelve a detener hasta que no se inicie el juicio, o sea que ellos están libres. Y bueno, después también en el primero de marzo del 2012 recién queda firme que se lo envía a juicio oral. Y bueno, eso, después hicieron presentaciones ellos de que no querían ir a juicio oral, pero bueno, hasta ahí queda firme. Nosotros pedimos una audiencia con el presidente de la corte, el doctor Antonio Gandur y hasta el día de hoy no tenemos respuestas. Ya hace tres meses que más o menos le hemos pedido una audiencia y no podemos conseguir esa audiencia y no ni respuesta. Así que yo quería compartirlo con ustedes que con la gente del Estado que están legisladores que también formen parte de esto y no sé, que nos ayuden y que traten de ver la situación que estamos pasando allá en Tucumán y en la comunidad de Chuchagasta. así que nuevamente le quiero agradecer a la organización por habernos dado este espacio para poder compartir con ustedes y y bueno todos nosotros la comunidad está exigiendo justicia justicia por esto que ha pasado y esperemos que estos asesinos pronto estén en la cárcel como tienen que estar y no queremos ya que para el año sin ese juicio nosotros lo queremos ahora no queremos esperar más el juicio nos dejaron que lo pasen para el año no sé qué estamos esperando qué espera la justicia no sé esperarán que nos maten a todos y para recién hacer justicia o que pase otro hecho como este pero la verdad que es una vergüenza una vergüenza lo que está pasando allá en Tucumán así que yo les pido a ustedes que que nos apoyen nos den una mano en esto porque estamos totalmente con miedo y bueno yo quiera que no no pase otra cosa mayor como esta así que muchas gracias y y bueno le voy a pedir este Javier Chocobar presente Javier Chocobar presente Jaya hermano desde este espacio del Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios y a través de nuestro equipo de nuestros compañeros asesores quienes fueron quienes también trabajamos este proyecto de ley de la cual le vamos a hacer entrega de manera formal a quien hoy representa la diputada Adela Segarra quien ha tenido el valor de poder asumir esta responsabilidad de llevar adelante dentro de este recinto este proyecto de ley para que como decíamos se transforme en esa herramienta que nosotros necesitamos para que no ocurran y no sigan ocurriendo nunca más todos esos hechos de impunidad de violencia de muerte que se hacen muchas veces cosas cotidianas en nuestros territorios porque es indudable que ninguno de nosotros vamos a renunciar a defender esos derechos así que le hacemos entrega aquí de manera formal esta letra de nuestro proyecto de ley como espacio de encuentro de organizaciones de pueblos originarios muchas gracias bueno buenas tardes a todos mi nombre es Victoria Huerta soy asesora de la diputada Segarra quien bueno no pudo asistir en este momento porque como es de público como conocimiento se encuentra cumpliendo sus obligaciones como presidenta de la comisión de juicio político sin embargo bueno ella quería comunicar no solo su adhesión con con el encuentro de hoy sino más que nada su adhesión a la lucha por los derechos de los pueblos originarios para que no se avasallen esos derechos como pudimos ver en el video de ahora y como viene pasando con muchos muchos de ustedes bueno nos comprometemos públicamente para que este proyecto que hoy me entregan no solo salga sino para que se cumpla lo primero que quiero mencionar es un saludo de parte del compañero Emilio Pérsico secretario de Agricultura familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación que no ha podido venir por razones de fuerza mayor pero que en estas humildes palabras va a estar presente el compañero porque viene siempre desde las luchas desde el urbano y creemos que en la construcción de este país para todos y para todas tenemos que hacer un gran esfuerzo los que venimos de las organizaciones territoriales los que venimos en estas defensas de los derechos de los que menos tienen a poder trabajar en este ejercicio de unidad de acción hay mucho por decir lo primero que a mi se me viene a la mente es un abrazo fraterno al hijo del compañero que ha sido asesinado al hermano que han hablado acá lo primero que se me viene a la mente es unas palabras de un escritor uruguayo que se llama Eduardo Galeano que dice que muchas veces la justicia es como las serpientes muerde solo a los descalzos y en este sentido yo creo que como Argentina hemos avanzado muchísimo en la estrategia de ampliación de derechos para los sectores populares del campo y la ciudad creo que ha sido un hito histórico que nuestra presidenta ya en el año 2010 haya recibido a las autoridades de los pueblos originarios creo que se ha avanzado mucho en estrategias legislativas como es la propulgación de la ley 26.160 y el relevamiento de pueblos originarios y justamente esos avances en estrategias de apropiación de derechos nos permiten evidenciar lo evidente que es que necesitamos avanzar aún mucho más muchas veces que un poco lo comentaban cuando hablan de los fondos buitres como hablan como muchas veces estos intereses especulativos en clave internacional y capital financiero internacional que muchas veces viene por nuestros bienes naturales y que la construcción de nuestro Estado de Nación en Argentina y en toda Latinoamérica han venido históricamente por nuestros bienes naturales y que como los Estados de Derecho de Argentina y de toda América Latina intentan trabajar fuertemente para que las leyes del Estado de Derecho sigan prevaleciendo por sobre estas leyes del mercado nos lleva a los que estamos en la función pública a preguntarnos muchas cosas a cómo poder avanzar en esta ampliación de Derecho porque claramente uno cuando ve estos testimonios duros y crudos de la justicia yo lo quiero suscribir acá públicamente porque creo que nuestra Presidenta en su momento cuando discutía y cuando planteaba en el Parlamento la necesidad innegociable de avanzar en estrategias de democratización de la justicia tienen que ver con esto no puede ser que cuando se avasalen los sectores vulnerables de nuestra población la justicia sea lenta no puede ser porque la justicia es para todos y necesitamos avanzar fuertemente en criterios de democratización de la justicia pero esto no alcanza únicamente para vencer estos mecanismos sutiles que hacen que los derechos de los que más tienen sigan teniendo más derechos y los sectores vulnerables lo compliquen en lo agrario nosotros venimos trabajando fuertemente y así lo viene planteando nuestro Ministro de Agricultura Carlos Casamiquela cuando plantea que por décadas la agricultura familiar la agricultura campesina la agricultura de los pueblos originarios la construcción de un modelo agrario nacional popular y participativo tiene que ver con que necesariamente tenemos que visibilizar que en Argentina no existe un solo campo que tenemos que construir un modelo agrario sin excluidos y que para eso no alcanza únicamente lo discursivo y un poco yo acá he visto y he saludado a algunos hermanos de la comunidad de las Pailas en la provincia de Salta cuando en enero hemos tenido situaciones complicadas de avasallamiento de derechos concreto de muchas veces empresarios inescrupulosos que creen que con la soberbia del poder económico van a entrar a los territorios en este caso a construir una tranquera y a desposear de manera ilegítima con esta vieja maña de que es legal pero muchas veces es muy ilegítimo lo que estaba haciendo y yo me atrevo a decir que tampoco es legal y en ese sentido creo que es valorable hay que ver el medio vaso lleno del medio vaso vacío en ese caso nosotros como Ministerio de Agricultura y como Estado Nacional no hemos puesto a disposición humildemente de las comunidades y como bien lo decían algunos hermanos de las comunidades en ese poder judicial en Salta después de 200 años fue la primera vez que nuestros hermanos de los pueblos originarios pudieron tomar la palabra en primera persona le pudieron decir al juez penal y a los fiscales y a los abogados del empresario todo lo que había que decirle para demostrar y para evidenciar lo evidente que no se pueden avasallar derechos adquiridos y no se pueden avasallar en la Argentina derechos adquiridos porque ha habido muchos hombres y mujeres que han peleado por esta patria para tener una patria de todos y la patria es el otro y la patria son cada uno de ustedes y nosotros realmente humildemente como servidores públicos creemos que tenemos que generar instancias instancias de encuentro instancias de diálogo porque en definitiva en situaciones tan complejas como son la tenencia de la tierra el cuidado de nuestros bienes naturales no solamente vamos a poder construir un modelo agrario participativo si se construyen políticas públicas de arriba hacia abajo nosotros tenemos la íntima convicción que las políticas públicas se van a construir con el diálogo se van a construir con las propuestas que ustedes vienen haciendo y se van a construir por supuesto con demostrar que podemos construir este modelo y que la construcción de un modelo agrario participativo implica no solamente ver la perspectiva económica nuestra construcción del Estado-Nación ha construido muchas veces un modelo agrario altamente eficiente en clave económica creemos como bien dice Cristina que la construcción del Estado y el Estado el deber del Estado es diseñar política pública para todos pero fundamentalmente para los sectores vulnerables y en el campo profundo en el interior profundo yo me siento realmente emocionado en estos lugares yo también me he criado en Catamarca conozco lo que es la madre tierra respeto lo que es el derecho al agua el derecho a la tierra y creo que muchas veces también el deber nuestro es poder dialogar mucho más fuerte con la sociedad con ese 90% de la población argentina que vive en los grandes centros urbanos y demostrar interpelar que hoy en Argentina cuando vemos que 5, 6, 7, 10 grandes grupos económicos especulativos muchas veces nos manejan y nos generan ese autoritarismo que implica manejar el precio de los alimentos poner en riesgo el alimento de los argentinos en cantidad y en calidad el trabajo de todos y cada uno de ustedes de la defensa territorial la contracara tiene que ver con justamente cómo hacer para construir un modelo agrario participativo para superar el modelo agrario agro-miloro-exportador que por supuesto genera divisas pero que también tenemos que construir en armonía este modelo agrario que permita que los sectores populares en los grandes centros urbanos puedan acceder a alimentos en calidad y en cantidad en primer lugar decirle que también que ahora sí estamos a pleno Comedacuy y Mapuche han llegado nuestros hermanos que salieron ayer desde allá desde Esquen a las 9 de la mañana por algunos inconvenientes recién acaban de llegar hoy estamos todos presentes así que todos los que nos hemos convocado a este espacio a este ámbito a este lugar hemos llegado y y está bueno que así lo hagamos porque es una una herramienta que venimos a defender como lo publicaban esta mañana algunos hermanos que ya manejan mucho el Facebook y decía tomaban algunas fotos diciendo camino a Buenos Aires a defender nuestro derecho ¿no? eso lo publicaban hoy como a las 10 de la mañana lo que habían llegado a encontrar así que ahí se va el peño de la mía así que eh eh quiero decir también eh que está presente nuestra amana Julieta Minaya después vamos a hablar pero agradecerle también a ella que nos acompañe que es la mamá de Atahualpa un hermanito jovencito de 17 años que fue asesinado en Viedma y hoy estamos reclamando justicia por este hermano un hermano eh eh quichua mapuche este nacido en nuestro territorio y asesinado como decían por también por defender y por ser este alguien un joven movido un joven que defendía su su barrio su toma su ocupación y hoy están con nosotros lo hemos invitado también a que participen de este evento que es justicia por nuestro hermano Javier Chocobal pero también queremos mostrar que son muchos los Chocobal que hay en los territorios ¿no? también reconocerle estar reconocer también a a a la hermana Romina Pilquimán hermana de de Jorge Pilquimán también un hermano asesinado también un joven asesinado allí en Bariloche Bariloche un lugar que tiene muchos muertos en el último tiempo y vaya casualidad que la mayoría de ese levantamiento de ese asesinato de tres hermanos que hubo hace muy poco en el año pasado vaya casualidad eran somos los que vivimos en esos barrios en el alto en el alto pobre de Bariloche somos todos macuche somos toda gente que venimos de nuestros territorios que corrido por esta situación que se genera en los territorios terminamos viviendo en los barrios pobres y terminamos viviendo en la marginalidad y terminamos siendo presa de los gatillos fáciles y así que hoy vamos también en este festival que vamos a hacer en homenaje y en reivindicación de la lucha de nuestros hermanos vamos a estar presentes todos ellos y venimos haciendo un recorrido muchos de nosotros venimos haciendo un recorrido y nos venimos a sentar acá y acompañados muy bien acompañados creo que es un quizás no son tantos no son todos los que deberían estar pero sí estamos acompañados por buenos compañeros y por compañeros con los que venimos discutiendo debatiendo peleándonos a veces como corresponde pero peleándonos en el buen sentido así que le queremos agradecer a a Héctor Espina que te presenta acá jefe de gabinete de agricultura porque nos venimos encontrando hoy en esta relación hace un tiempo decíamos eso nos venimos encontrando pero hemos construido una herramienta hace bastante tiempo hemos construido una herramienta que se llama el comanejo en Parque Nacional cuando el compañero Héctor Espina presidía Parques Nacional esta es la importancia de que las herramientas que vamos construyendo no son cosas que van quedando ahí en el momento el comanejo se ha convertido en la herramienta política por lo cual los pueblos originarios debatimos con Parques Nacional si nosotros vivimos en el área protegida o si el área protegida se constituyó en nuestros territorios no hemos llegado a una conclusión estamos en ese debate es una discusión pero es una discusión que va en función de construir en función de esa construcción así que gracias a esto por acompañarnos ahora porque la verdad que lo que venimos haciendo ha dejado ha dejado huellas y ha dejado herramientas para que los territorios empecemos a tener formas de resolver nuestros conflictos conflictos que a partir de que el Estado se ha instalado en nuestros territorios conflictos que hasta el día de hoy no se ha superado pero no queremos quedarnos ni en el lamento ni en la posibilidad de ganarnos del otro lado de la vereda a tirar piedra nada más tenemos piedra bastante piedra para tirar y nos gusta tirar piedra pero también sabemos que es un buen momento para dejar las piedras y para venir a proponer por eso desde ese momento desde ese lugar nuestras organizaciones quienes nos hemos considerado como organizaciones de nuestro pueblo y con esa responsabilidad hemos considerado que era un momento oportuno el momento que se vive en el continente para proponernos cosas y proponerle al Estado una manera distinta de relacionarnos cuando nos propusieron a nosotros hubo un momento que algún funcionario se le ocurrió darnos la orden en la Secretaría de Ambiente de que hiciéramos un proyecto de huesas genéticas en los pueblos originarios hacer un estudio genético en los pueblos originarios financiado por el CONICET alguien me dio la orden a mí por supuesto acepto el desafío que es la discusión por supuesto no voy a acceder a ese tipo pero acepto el desafío no me negué a la discusión y terminamos yendo a sentarnos en el CONICET en el Ministerio de Ciencia y Tecnología discutiendo qué era lo que hacía falta no era yo ni era un grupo de hermanos quienes podían de alguna manera apoyar esa iniciativa y mucho menos autorizar una iniciativa de este tipo y siempre cuando uno propone siempre encontramos a alguien que del otro lado también se anima a decir y bueno porque no ya que se animan ustedes no nos animamos nosotros y también encontramos dentro de un organismo que era el PROCODAS a un compañero un compañero que hoy es gerente de asistencia tecnológica para la demanda social del INTI y hoy nos vino a acompañar llegó un poco más tarde nos dijo que iba a llegar más tarde pero le agradecemos mucho al compañero Oscar Galante quien tuvo la responsabilidad no solamente de ayudar a encaminar este proyecto como estaba establecido desde ese lugar sino que hasta se animó a generar condiciones para que haya financiamiento esto se hizo también porque hubo uno puede decir bueno como funcionario lo hizo pero también desde la decisión política y la responsabilidad que él tiene así que Oscar muchísimas gracias por estar presente hoy y acompañarnos nosotros estamos en nuestro territorio estamos ordenados y estamos organizados y tenemos una forma de hacer las cosas y también le estamos pidiendo al Congreso de la Nación que elegirle para que cuando lleguen a nuestras casas pidan permiso y autorización como tenemos que hacer nosotros cuando llegamos a las ciudades de ustedes entonces es feo ponerse en ustedes y nosotros pero nos obligan a ponernos en ustedes y nosotros porque nosotros no queremos ser los otros pero estamos obligados a venir a decir continuamente que nos tratan como los otros necesitamos que el Congreso asuma la responsabilidad responsabilidad que hasta el día de hoy no ha tomado no ha tomado porque desde el año 2010 como lo decía el compañero Ramiro acá en el año 2010 hay un proyecto de ley que mandó el Ejecutivo sobre la propiedad comunitaria ese proyecto de ley hasta el día de hoy no ha sido tratado pasaron cuatro años si es por el tema de las mayorías hemos tenido bastante mayoría como para tratar lo que el Ejecutivo manda y para aprobarlo como lo manda el Ejecutivo en todo caso hasta el día de la fecha no tenemos respuesta porque ese fue uno de los compromisos que asumió la compañera Presidenta cuando nos recibió en el 2010 para el festejo del Bicentenario la creación de una dirección dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas crear o darle facultad para la restitución de restos que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sea el organismo de aplicación de la restitución de restos cosa que todavía no ha funcionado o que ha funcionado a medio y el envío del proyecto de propiedad comunitaria hasta el día de la fecha los diputados están todavía discutiendo una cantidad de cosas nosotros no creemos que es menor lo que está ocurriendo aquí arriba hoy para nosotros no es que no lo entendamos por favor le digo que no vayan a entenderse y decir esto no entienden nada están intentando quitarle legitimidad al gobierno cuestionando o intentando hacer un juicio político al vicepresidente cuando nosotros somos conscientes que al que tendrían que haber hecho juicio político era Cobos por ser un traidor y por no respetar la institucionalidad nosotros entendemos y sabemos en qué lado estamos somos conscientes de qué lado estamos y hemos decidido estar acá no es que a nosotros alguien nos obligó o nosotros estamos afiliados nosotros no estamos afiliados a ningún partido no venimos acá porque estamos afiliados nosotros estamos acá porque somos conscientes del momento que vive el país y el momento que vive América el momento que vive el continente pero también queremos decirle que necesitamos que de manera urgente se comiencen a tomar definiciones no se pueden seguir postergando las definiciones que ya se tendrían que haber tomado en términos tenemos que decir una de las políticas definitorias que ha caracterizado a este gobierno es la política de derechos humanos derechos humanos que no son reconocidos en los pueblos originales en la secretaría de derechos humanos de este gobierno no hay política de derechos humanos para los pueblos originarios le hemos ido infinidad de veces con propuestas para crear espacios ámbitos espacios de debate y sobre todo espacios de promoción del derecho de los pueblos originarios hasta el día de la fecha no hemos encontrado respuesta entonces lo tenemos que decir algunos capaz que piensan que nosotros estamos en contra del gobierno nosotros estamos a favor en primer lugar a favor de nuestros derechos por eso tenemos que venir a decir esto y bueno está de moda están en este momento se está discutiendo no es una moda estúpida este es el momento de discutir cuál es la definición que toma Argentina con respecto a los fondos buitres a eso que nos quieren cobrar una deuda sobre los cuales algunos de los que contrajeron esa deuda son los que nosotros entendemos son los que también tienen interés en nuestros territorios y han generado y han generado políticas de hambre y miseria para nuestros territorios ahora nosotros queremos decirles también que los fondos buitres lo que son los fondos buitres al Estado también es el feudalismo a nuestros pueblos originarios nos están saqueando nuestros territorios y estamos pagando una deuda desde que se instaló el Estado estamos pagando una deuda que es interminable de pagar si quieren hacer un ejercicio básico primario de la escuela quieren ir a uno de los lugares turísticos básicos quieren ir a un lugar turístico vamos a las mal llamadas ruinas de Quilme está instalado el pueblo de Iaguita bueno vamos a las cataratas que es el destino por excelencia este territorio un día guaraní vayamos a esquiar vamos a a Chapeco territorio de la comunidad Vera territorio de la comunidad Macuche Purrubica quieren ir al catedral quieren seguir yendo a cualquiera de los territorios quieren ir a hablar de bosque de la ley de bosque son todos territorios indígenas las yungas salteñas el millón de hectáreas que tienen las yungas salteñas está habitada en el 90% por pueblos originarios entonces si los territorios todos los territorios todos los recursos que salen de los territorios salen de nuestros territorios es necesario es urgente que se elegirle para seguir evitando estos conflictos para seguir evitando o para evitar que estos amin estos asesinos que están sueltos hoy como lo veíamos en el video tengan la impunidad con la que actúan porque no obstante lo que acabamos de ver en la comunidad Valle del Sol del pueblo Tastín del hermano que hoy Lucio Serpa que hoy nos dirigió la palabra hace dos meses fueron a desalojarlo tiraron no solamente tiraron la casa con una topadora la casa de una anciana de 75 años sino que encontraron una camioneta con un arsenal con granadas y tacas recortadas pistolas 9mm y esposas todo lo que un grupo de tarea necesita para hacer este tipo de desalojo claro está relacionado el dueño del lugar que contrató este grupo de tareas está relacionado con la justicia en Salta eso es así la situación entonces si no existe una forma de obligar a que entren a los territorios obligar que cuando entren a los territorios tengan que pedir permiso que tengan que consultar y que tengan que discutir con la comunidad va a seguir habiendo enfrentamiento y yo convoco a todos hoy hemos venido aquí 300 no hemos convocado y que no vayan a creer que esto tenga que ver con la película de 300 porque no queremos hacer los guerreros sino que hemos convocado a todas las autoridades de todos de todos los territorios y de todos los pueblos pero también convoco a todos los hermanos y hermanas a todas las autoridades que nosotros ya hicimos la formalidad ya hicimos la formalidad de entregársela al Congreso de la Nación ahora está en manos del Congreso de la Nación si el Congreso no legisla el protocolo es válido nosotros hemos definido y es un derecho a la autonomía y es un derecho de autodeterminación que nosotros tenemos de hacer valer el protocolo mientras el Congreso se tome su tiempo nosotros tenemos que hacer que ese protocolo lo cumpla quien quiera entrar a nuestro territorio no vamos a esperar que el Congreso de la Nación defina dentro de dos años si en el 2015 no va bien o no va mal nosotros sabemos y que tengan tranquilidad los que están pensando en las elecciones que tengan tranquilidad nosotros sabemos cómo vamos a actuar y sabemos cómo vamos a votar eso nosotros lo tenemos claro porque no necesitamos que nadie nos venga ni a calentar la oreja ni a endulzar con nada porque nosotros ya sabemos tenemos definiciones nosotros sabemos con quién trabajamos o sea que nadie se preocupe por lo que estoy diciendo yo y acá lo que sí que se preocupe quienes quieran intentar atravesar nuestros territorios empecemos a desobedecer las cosas que nos están haciendo daño el Kapañán camino del Inca no está consensuado con los pueblos indígenas si la Secretaría de Turismo si la Secretaría de Cultura y quienes tengan que ver con esa responsabilidad no han cumplido no han cumplido con lo que corresponde de consultar a los pueblos originarios de la forma que corresponde ahora que se encuentren con nosotros en la ruta donde nosotros vamos a estar donde muchos de nuestros hermanos quedaron donde está nuestro hermano Antonio Cabana allá en el territorio haciendo corte de ruta en este momento y donde nos vamos a sumar muchos más a empezar a decir esto no está bien y lo vamos a hacer saber hemos mandado todas las notas habidas y por haber con respecto a todas las denuncias que tienen que haber en cada uno de los ámbitos hemos ido a la Secretaría de Derecho Humano hemos ido al Ministerio de Desarrollo Social que tiene la responsabilidad de la Política Indígena en Argentina hemos ido a todos lados hemos cumplido con la formalidad hemos ido a la Secretaría de Ambiente donde yo trabajo hemos ido a la Secretaría de Ambiente a decirle que no se ha consultado a nadie a nadie se ha consultado ninguno de nuestros pueblos se ha consultado para hacer el ordenamiento territorial de la ley de Bosque a ningún pueblo se lo consultó la creación de la ley sin a la ley de la ley está